Estoy de suegro, hola chico, vea uno de mis secretarios de todos los días que llego a darles desayuno, almuerzo y comida y este chico ahora está de coqueto, vea, ya consiguió novia, se casó y voy a ser abuelito otra vez tengo nietos por todo el mundo, ahora se subió allá vea dijo no, llegó mi papá a molestar ahí, mejor me voy de romance con mi chica, ve y ahora que va a comer más tardecito vengo y a ver si lo encuentro y le doy su comilona, es que cuando están enamorados vea no, no, enamorados es enamorados, igual que nosotros cuando estábamos de 15 años no come uno ni duerme ni nada, todo es pendiente de la chica entonces así somos todas las especies, seres vivos humanos de este planeta hola mi amor presivoso, ay mire este con las paticas todas peludas y tiene ese hermoso, hermoso surote